bien amigos amigas buenas tardes para empezar la disculpa del caso con el tema del del vídeo porque por cuestiones prácticas se nos caía pues es una energía más lenta la señal bueno quizás para iniciar quiero usar y espero yo no abusar del tiempo primeramente el agradecimiento más que el agradecimiento de las situaciones nuestra directora a la doctora social sandoval que en estos espacios también a mi predecesor el doctor si fontes el líder no solamente el presidente no que también líder de la asociación salvadoreña de psiquiatría gracias a él pues estamos de vital importancia quiero mandar un saludo muy especial a un genio realmente lo voy a decir en estas palabras con un genio hay una persona de altos pilates que ya nos dirigió unas palabras el doctor fuentes verdad el coordinador de eco créanme que él es una persona valiosa muy estimada en el ámbito médico y que bien que también está participando activamente en eso así que para las autoridades que nos escuchan el doctor fuentes pues fuentes arce es un gran elemento que con el que contamos también un saludo a la distancia a la doctora antonieta sandoval que no nos pudo acompañar por la situación fuerza mayor de hecho le mandamos nuestro apoyo verdad y sobre todo un saludo un abrazo bien sin más preámbulo y con el temor de olvidar otros saludos creo que hay conectadas grandes personalidades por ahí diría el doctor doctor Guillermo González quiere decir de él si mucho de lo que hay en materia de psiquiatría y digamos psiquiatría comunitaria ha sido pionero en esto de lo que tenemos en el país el legado de él digamos continúa bien este tema de psiquiatría y salud mental en la comunidad es un tema bastante complejo es un tema de antemano les voy a mencionar que es tan amplio que con toda certeza vamos a tocar nada más como ciertos tópicos útiles que serán en él obviamente les diría que existen libros completos cursos formativos completos al respecto sin embargo muchas de las cosas que vamos a lograr comentarlas tomemos esta proponencia de apertura como una más que algo de enseñar algo reflexivo sin embargo ya que mencioné lo de enseñanza que es bonito estamos viendo todo lo que ha hecho esto y honra las palabras del y los opositoros que hagamos con ellos que es enseñar de todo a todos bien si tal vez me hacen el favor de pasar la diapositiva porque ya lo intenté en el dispositivo y no me lo dio gracias vamos a hablar del contexto histórico teórico de la psiquiatría y cómo fue que llegó este tema de la psiquiatría comunitaria salud mental en la comunidad lo de psiquiatría como especialidad realmente es una especialidad joven muchas veces los psiquiatras y la psiquiatría ha sido impendiada pues digamos ha recibido una serie de comentarios negativos por probablemente los tratamientos que han existido quiero mencionar que realmente los psiquiatras somos herederos herederos y una tradición de abordajes de la enfermedad mental que no tenía la calidad con la cual hoy se cuentan recordemos que antes la enfermedad mental no la trataba el médico psiquiatra hoy le llamaríamos médicos generales la trataban religiosos a lo mejor con muy buena intención pero él le daba el tratamiento desde un punto de vista místico lo trataban funcionarios públicos y ante la falta de recursos los tratamientos eran los tratamientos eran más de todo tipo de una manera de contención hacia el paciente ya sea que se precluía o que esta persona se excluía de la sociedad cuando vino la psiquiatría recordamos esta figura que les voy a comentar johan christian rey él fue el que adoptó el término de psiquiatría pero él nada más lo adoptó como una mención a lo mejor ellos como médicos que lo veían todo global parte de lo que veían era lo de psiquiatría y los médicos que se menciona de etcétera pues simplemente se dedicaban con mayor énfasis a esta área del conocimiento esto se lo estoy mencionando en 1808 aproximadamente sin embargo afortunadamente este hizo un esfuerzo por ir definiendo las especialidades es decir que al final del siglo 19 ustedes recordarán William Oslo esta persona pues lo que iba proponiendo era una mejor capacitación para el médico y por lo tanto su especialización por ejemplo también habrá un flexner al inicio del siglo 20 ya digamos cuando se empezó a dar este reno propicio es cuando surge la psiquiatría como especialidad inédita y es donde también se han dado muchos avances desde que los teatras académicos se han formado pues es donde ya se va a dar un trato digno a los a las personas que tienen algún problema de salud mental bien dicho lo anterior en este orden de ideas deseo que vean la diapositiva si ustedes ven esos datos son bastante digamos significativos por no decir alarmantes ya que digan que prácticamente un cuarto toda la población mundial en algún momento de su vida va a tener un trastorno mental es algo bastante relevante y vean eso en la atención primaria en salud es decir los colegas que pues muy bien hacer su trabajo en las unidades de salud para estar cerca de la comunidad probablemente ahí dicen que el 20% que le diría más de personas que tienen tiene uno o más trastornos mentales y si ustedes se fijan muchas personas lleven consultando por cepalea, lumbado enfermedad de gastrointestinal es la famosa colítica problemas dermatológicos que en trastorno hay problemas psiquiátricos ya mencionaba el doctor Cifontes la temática del suicidio si ustedes ven suicidios más o menos en su familia al año del mundial es decir el COVID-19 en sus momentos digamos más críticos se contabilizaron 7 millones de muertes suicidio va a continuar y va a continuar con fuerza probablemente se va a cobrar más víctimas mortales ya no decir el tema del alcoholismo que aproximadamente anda matando por así decirlo 3 millones de personas al año no que llegan a los hospitales no que llegan a los hospitales no que llegan a los carteres por así decirlo es otro otro número pues también ya lo mencionó el colega que me que digamos antes se dio los cuadros depresivos para el 2030 va a ser la segunda causa de pérdida de niños de vida ajustada por discapacidad imaginémonos 2030 estamos en el 2024 estamos a 6 años y yo pienso que eso ya se cumplió a pesar que faltan 6 años ahora bien aquí es donde viene la respuesta que los distintos estados han dado a esta problemática ahora habrá que considerar que según el átice de salud mental nada más el 62.1% de países cuentan con políticas de salud mental a la primera saldo ahora porque nuevamente presentamos con políticas de salud mental programas normativas etcétera en la siguiente diapositiva es importante reflexionar sobre el concepto de enfermedad psiquiátrica algo que no está libre del estigma el detalle es que para nombrar una enfermedad está digamos la nosonomia la nosotaxia la nosotografía etcétera pero hay que reflexionar que no es lo mismo hablar de enfermedades psiquiátricas que de problemas de salud mental los problemas de salud mental son muchos y todavía sería algo con mayor incidencia es importante que el manejo de la temática de salud mental descienda desde la comunidad recordémonos que el tema de trastorno mental si bien antes de considerar que era por cuestiones de salud y toda la cuestión de una concepción científica y hoy se considera incluso una enfermedad crónica y cuando hablamos de enfermedad crónica también tiene una relevancia desde el punto de vista socioeconómico es decir alguien que va a necesitar darse de cobertura de salud durante muchísimos años o décadas con el avanzar de la tecnología que ha ido trabajando en la desinstitucionalización del abordaje de pacientes con enfermedades mentales quiero mencionar que cuando vino esta cuestión de los fármacos eso facilitó que el enfermo pudiera ser manejado en su domicilio y así han venido distintas modalidades psicoterapéuticas psicofarmacológicas tecnología etcétera y si ustedes observan hoy estamos hablando de un tema de salud a través de digamos teleconferencias que antes no existían todo eso ha favorecido lo que ya se ha hecho que son los procesos de reforma asistencial en salud ahora bien en la que vamos a ver a continuación es importante que reflexionemos sobre este modelo el golberg taxi en el cual si ustedes se fijan al lado izquierdo están las entidades las personas o los entes donde se va la enfermedad mental y al lado derecho pues qué tipo de asistencia se va dando lo importante es que en esa pirámide que nosotros vemos la base es en la comunidad y con una adecuada digamos acciones de promoción prevención por supuesto pero en el primero de los casos la persona puede tener la capacidad de conocer que tiene un problema de salud mental ahora bien esta persona también pueden ser captadas en la atención primaria en la consulta de médicos generales y médicos no especialistas en psiquiatría y hacer una adecuada de detección si ustedes ven es un porcentaje menor más arriba vemos que ya cuando hay personas que tienen una posición de mayor complejidad que se derivan a los servicios ya especializados de salud mental y por último el menor porcentaje tendría que ser los pacientes que ya requieren ingresos que ya estamos hablando del cuarto filtro lo último que tiene que suceder es que una persona se ve ingresada es cierto van a seguir haciendo los hospitales psiquiátricos van a ser un hospital siempre pero lo importante es que en los demás niveles se haga contención es decir que se haga un adecuado abordaje una adecuada identificación como lo dijo el doctor Sifonte y un abordaje temprano si en este trayecto que va desde la comunidad a pacientes ingresados digamos los establecimientos de los distintos servicios pues va a poder esta persona evitar llegar a esa circunstancia ahora bien en la siguiente diapositiva vamos a hacer una revisión sobre esos dispositivos que les estoy mencionando esos dispositivos lo que se trata es que haya un continuo un continuo de atención donde si ustedes se fijan que tiene bastante relevancia el trabajo comunitario vea en qué ámbito se encuentra eso que cuestiones que tienen que ver con empleo club social asociaciones etcétera ahí es donde se está el verdadero reto digamos una persona no ha logrado ser abordada o requiere digamos abordaje de mayor complicidad que va avanzando hasta los centros de mayor complicidad pero es importante saber que existen este tipo de dispositivos a nivel comunitario y el nivel comunitario es parte de las redes de servicios de salud en este caso de salud inmortal ahora bien en la siguiente lámina que vamos a observar veamos que hay distintas acciones estrategias lo del que es la rehabilitación basada en la comunidad podemos ver que está siempre como algo muy básico la identificación seguimiento canalización y vea a ustedes que eso va avanzando por el apoyar psicosocial que tiene la persona por medio de sus familiares sus cuidadores en casas de enfermedades que existen los grupos de ayuda y autoayuda la participación de la sociedad comunitaria organizada y por lo tanto los servicios y programas ya institucionales es decir que cuando alguien este es todo un tema un tema grande hablar de rehabilitación basada en la comunidad es un tema amplio no solamente mental pero es una de las cosas que es llamada la aplicabilidad comunitaria para poder digamos servirle a las personas que lo necesitan ha dicho la gente ya se habló del soporte familiar es decir la participación y no solamente eso sino que también el involucramiento de los tratamientos de las familias de las personas que tienen un problema mental que es bastante importante porque no sirve a los espacios sociosanitarios que son aquellos espacios donde ya se destina una atención específica así que acciones como estas son bastante importantes también en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar que existen otros mecanismos que se pueden echar a cabo en la comunidad si ustedes ven el trat en el centro si bien está en los equipos de salud mental y psicología comunitaria pero va a ver a más por eso la flecha es direccional con la gestión de atención primaria recordémonos que quienes están más cerca de la comunidad son los médicos de atención primaria así que alrededor de todo esto y según la necesidad del paciente ya existen otros como ya se dijo dispositivos etcétera y por ahí también está lo de los hospitales generales que tienen áreas de psiquiatría y por otro nivel pues ya los hospitales psiquiátricos especializados en la siguiente diapositiva podemos observar que para la organización panamericana de la salud el tema no ha pasado por desapercibido les recomiendo que revisen con algo de detenimiento y que vean de que existen programas existen materiales formativos que lo que hacen es reforzar la capacidad de todo proveedor de salud para poder realizar acciones de salud de hecho hoy que está en auge el tema de primera infancia es muy importante que quienes se van a involucar en el hospital no van a ser solamente los especialistas recordemos que a nivel de hay un número bastante limitado de muy buenos especialistas médicos psiquiatra en familia pero no solamente les corresponde a ellos esta responsabilidad sino que hay que tomar en cuenta que desde el promotor de salud se puede hacer algo ya puede ser alguna verdad alguna identificación algún seguimiento o por lo menos encaminar a alguien en los servicios de mayor complicidad así que es muy importante que consideremos por qué Organización Panamericana de Salud a este semestre igual en la ciencia positiva es importante reflexionar sobre este programa que por ahí lo mencionó el doctor Puente Sárce del MHA este programa de lo que se trata es de capacitar a los médicos o a los proveedores de salud y de atención primaria para que den una intervención sobre una verdad un diagnóstico y un tratamiento a enfermedades o condiciones de salud mental priorizadas o sea ya es un primer avance porque obviamente la idea sería que se abordara todo pero lo que se le quiera en entidades priorizadas es para reducir la brecha que en algún momento insistió en el acceso a los servicios de salud mental igual en la siguiente lámina les quiero presentar brevemente la temática de lo que se observa ustedes ven al lado derecho hay una serie de entidades entidades nozológicas y si ustedes ven no son cosas de muy poca complejidad o sea hay sed psicosis trastorno bipolar trastorno de desarrollo algo que hegemónicamente se demanda de una salida para el especialista pero recordémonos que también en estas enfermedades existen distintos niveles de afectación y para el paciente y el familiar por supuesto que pueda ser abordado en el ámbito comunitario pues existe también ya una preparación de eso existe una un plan y qué se puede hacer con él este plan no solamente identificarlo sino que hay un tratamiento hay un seguimiento y si la persona no responde también da las pautas para que puedan las referencias hacia los especialistas en algún momento una persona mencionaba que ese era un tema de psiquiatra 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 y no de verdad si nosotros podemos pensar que psiquiatra va a resolver todos los problemas todas las enfermedades psiquiátricas del país ya no se diga los problemas alimentarios del país pues estamos en una cuestión muy compleja no vamos a dar avance para la cantidad de demanda que existe para ese 25% que hablábamos al inicio sino que ahí es todo proveedor de salud claro o sea habrán cosas muy complejas que van a necesitar el apodero especialista y es donde la comunicación entre los distintos niveles de atención debe existir veamos la siguiente diapositiva bueno obviamente existirán como cuestiones más especializadas nosotros estudiamos en el libro de Massachusetts de psiquiatría en hospitales generales pues también existe uno de psiquiatría en consulta de atención primaria así como una serie de de bibliografía para esto ya con la siguiente diapositiva terminamos por si alguien quiere investigar un poco más ahí está hecho mención sobre algunos recursos bibliográficos lo que quiero mencionar puntualmente es esto el abordaje de los problemas de salud mental y el abordaje de los problemas de salud mental también hay que hacer una distinción entre estos para evitar empezar a patologizar todo y también hay que ir pensando que aquel modelo que se va a manejar en un hospital o un modelo maldito que está condenado a nuestra casa que tiene que ser un buen una buena inmersión comunitaria a través de los servicios de gente de salud recordémonos que en los pensions de las universidades existen las materias de psiquiatría y si existe es porque se considera que se tiene que dar una atención en ese nivel así que el tema da para más es bastante amplio aquí pues estamos haciendo una cuestión de carácter reflexiva quedamos a la orden para cualquier opinión al respecto o incertación sobre el tema muy amable